Hola dudes, espero que estén recibiendo todo el amor del mundo y si no, hoy vengo a darles todo mi amor con este fusil de pulsos, al fin, al fin, maldita sea, cuando salió no sabía que solo era en el deluxe, afortunadamente ya está con nosotros esta estupidez, no hay tiempo de explicar, el fusil de pulsos de la temporada pasada, imbécil, te crees muy gracioso, que tiene una ventaja intrínseca que se llama repetición, los disparos de precisión y los disparos contra enemigos ralentizados o congelados por Stasis regresarán al cargador, eso está chido y me sacaba de onda al principio porque no sabía que hacía y decía, como es posible que quede una o dos balas en el cargador, verdad, lo que viene con esta cosa y que es lo que la va a hacer increíble, es esto que se llama pierde tiempo, al acumular 10 unidades de repetición, se abrirá un pequeño portal que disparará balas desde una versión diferente de la línea del tiempo de esta arma, los golpes de precisión extienden la duración del portal, entonces tienes una pequeña almita de arco, verdad, y por si eso no fuera suficiente, vamos a usar el artista del escape, hijos de toda su ping, si eso no es suficiente, tenemos alma de arco, hijos de su ping, y además, tenemos 100 de granada, a ver si nos da muchas veces nuestra física, tenía muchas ganas de usar algo diferente de energética, pero no sabía que, dije, la ermitaña papá, la ermitaña, vamos a ver que tal está papus, hace mucho que no la usaba y pues que onda, que, 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 aparte espero no utilizarla mucho, bueno a ver, está muy bonita, me gusta mucho como brilla, y dispara muy lento y se ve estable, bueno a ver, vamos a ver, mira, ahí, ahí, no sé si sea difícil convocar la granadita, esa, bueno, no la granadita de la, oh, que está pasando, no la granadita, el arma de arco, pero por lo visto no, güey, yo llevo 8, ¿qué onda? Muy bien, solo le di una vez, mira, ahí, ya se abrió la cosita esta, buena, ah, buena Mavai, eh, salvage, mira, vamos a poner esta aquí, y aquí vamos a hacer esto porque, vienen los vatos, ok, mira, igual y salen por allá todavía, vamos a hacer esto, ok, no, no mames, bueno, ahora sí vamos a usar esto, vamos a matar bien rápido, oh, se fue por allá, vamos, 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 ¿Dónde estás, bitch? Oh, híjole, le di oportunidad de, tengo lago, que chan, vamos, ah, ah. ¡Nami! No, no, perdón. Oh, dijo este güey, ¿qué? Las dos almitas de arco, pero si no esto es un fraude, yo. Ay, 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 quítate. Sal, pentejano. ¿Qué está atrás de ti? Uy, 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 en donde chan, gol. Este es ese cocheco de miedo. Oh, a ver. Ay, no puede ser, no, es plan. Sal, pedazo de animal. Buena, dude. Bueno, ahora vamos a hacer super. Y lo vamos a hacer aquí, mira. Muy bien. Este super no me gusta porque no puedes hacer blink. Cuidado, chicos, cuidado. Te digo que no puedes. Ay, sí, mira. No, mames, no, es plan. Y ya, güey, no hice nada con mi super. No, no, no. Muy bien. Oh, no, no, no. Está bien, pero. Esto es maravilloso. Ahora, allá. Oh, eh, según yo estaba atrás, ¿qué onda? ¿Dónde van a salir? Sí. Ahí va a usar mi grieta, maldita sea. Mira, están acá. Muy bien. Ahora, allá arriba. Ay. Ay, ay. Mira, allá salió. Muy bien. Solo le di tres veces, pero. ¿A quién le importa, güey? Ay, este, güey. Oh, sí se murió, muy bien. Muy bien. Ahora, aquí voy a usar esto. A ver si me dan todavía esta cosa. A ver, perros. Oh, no lo maté yo, güey. ¿Dónde está este, güey? Ah, está. Están con heavy, güey. A ver, ven, perro. Te reto. Ja, ja. Ja, ja. ¿Sí recargué o no recargué? Aquí vamos a usar esto. Vamos, alma. Alma de arco, muy bien. Oh. Oh. Mira, igual y por aquí. Es que me da miedo que usen stasis aquí en mi golpe. Mira, aquí vamos a aventar eso. Y luego nos venimos para acá. Ja, ja. Bien, sí. La aventura. Muy bien. Ahora, acá. ¿Dónde está Switch? Muy bien. Ahora, aquí van a llegar. Por aquí. Ay, una escopida. Otra escopeta, ¿ves? Allá sí, mira. Vamos a ver. Ah. ¡Puta, qué asco! No rastreada. Mira, está muy bonito este pequeño. Qué diferencia tan grande entre el Destiny 2 de año 1, ¿verdad? A esto. Tantas cosas que hay ahora. Y que antes, eh. Y si juegué yo, hecho con las patas, güey. Donde Activision estaba así de que, ándale, ándale. Eh, saca eso, saca eso. Y acá en Buenji, eh, espérate, espérate. ¡Sácalo, sácalo, sácalo! Eh, que te espere. ¡Ya, salió! Necesito ser pasivo-agresivo y... Pues hay que pensarla, güey. Y aparte, pues apenas nos estamos acostumbrando. La verdad es que está bonito. Y es útil. Pero siento que estoy teniendo más mi... Alma de arco. Y aquí vamos a poner esto. A ver si sale ese meco. Ay, estas escopitas. Es real. Ya estoy en la ventana. ¿A dónde están, mecos? Muy bien. Ya, salgan. ¿Dónde están? Ay, güey, qué heavy. Ahora heavy. Se me hace que necesito abusar de esto. Hey, pensé que se voy a ir en el medio. A ver, creo que salieron acá. ¡Ay, salieron, allá! Bueno, bueno. Ahora están acá. Ahora necesito hacer esto. Cuídate que me hay que tomarme de arco. Muy bien. Muy bien. Ojalá el pedazo de idiota. ¿Están acá atrás? ¿Dónde están? Ya no salieron. ¿Qué onda? Mira, muy bien. Nos detendimos muy chido ahí. Y me gustó. ¿Dónde están ahora, perros? Bueno, creo que salen aquí abajo. Están agarrando heavy. Toma, idiota. Bueno, a ver, no vayas para allá. Mejor vamos aquí. Aquí les voy a dar heals, papus. Y aquí les... Aquí no es la mierda. ¡Muere, perro! No da pena. ¡Saltan cinco minutos! ¡Saltan cinco minutos! ¡No, güey! ¡Sigue luchar! A ver si no me matan, perros. Muy bien. Muy bien. Ahí no me voy a parar ni de pedo. Pero acá sí. Ah, mira. ¿Dónde está el bitch? Es que como es una escopetera, no me confío. ¡Ay, cuántas hay, güey! Y todos traen lo mismo. Mira, aquí vamos a poner heals para atacar entre todos los teammates que pasan por aquí. ¡Ay, pendejo! Te vas a morir en un chest blank. Muy bien. Tiramos con esto. Muy bien. Por aquí. Muy bien. Ahora vamos acá. Ahora vamos a usar la pinche reclusa nada más. Vamos allá. ¿Qué van a salir? ¿Cómo pueden jugar? ¿Cómo puedes jugar contra eso? Todos con lo mismo. O sea, uno puede. Pero el siguiente y el siguiente y el siguiente y todos ven lo mismo. Y ya no es ferviendo. A ver, muy bien. Hay que ganar. Hay que ganarlo. Bueno, a ver. Vamos ahí. Vamos a salir. Es Eeeh. ¿A poco es? Eeeh. A ver. ¡Ah! Dejame el ego, tibak. Dejame el ego, tibak. ¡Noooo! ¡Chango! ¡Le iba a ser tibak! ¡Le iba a ser tibak! Si quieren ir al faro, no, hombre. Déganle a Pulse. Pulse Knight. Síganlo. El Twitchy. ¡Puichuru! A ver, a ver. Vamos a darle esa obra sin la madre. ¡Eso! ¡Ay, no! ¡No! Aquí vienen estos mates. Ahora sí. Mira, vamos a darle esa obra acá. Allá. ¡Aaah! ¡Mira el hombre! ¡No, hombre! ¡Ah, buena, buena! ¡Oh, mi tibia no iba a botar a mí ya! Pero ahí ya sale alguien. ¡No! ¡Salen acá! ¡Ándele! ¡Ándele, pisi manco! A ver, vamos acá. A ver, no. Van a salir por allá. Mira. Vamos por allá. Creo que salen aquí. Mira, atrás. ¡Ah, no te voy a ver esto! Eso me pasa por apuntar. Luego le hago... ¡Noooo! ¡Chango, hombre! Ahorita lo voy a hacer jugando. ¡Jajaja! ¡Wey! ¡Me nos pasó ya al final! ¡No banches! A ver, pero ¿dónde estás? ¿A dónde se fue? ¡Oh! 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 ¡Rápido, baja! ¡Rápido, baja! ¡Baja! ¡Rápido, baja! ¡Noooo! ¡Raios, Chango! ¡Oh, no! ¡Chango! ¡No banches! ¡Qué buena onda que nos encontramos con ellos! ¡Qué buena onda! ¡Oh, ya nos vamos a dar! ¡Oh, ya nos vamos a dar! ¡Ay, qué herido! ¡Qué herido! Vamos, a ver, ¿dónde están? ¿Si es... si es... Ah, eh, y luego... A ver, ¿está? ¡Es carnal! Pero... ¿Qué onda? Bueno, a ver... Mira, ahí ya sale alguien, yo no. ¡Oh, ahora salir por allá! ¡Ay, te voy a hacer eso, güey! Y si no te mueres, yo me muero del coraje. ¡Ah, qué herido! ¡Ah! 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 ¡Ay, ay, 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 güey! ¡Ah! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ay, yo pensé que estaban muy cerca. Bueno, a ver, aquí. ¡Oh, no lo maté, güey! ¡Chang! Siento que estoy exponiéndome mucho desde atrás también. ¡Oh! ¡Me exponé atrás! Ok, ya usaron el heavy. Y ya se mataron. Ahora vamos acá. ¿Aquí? ¡Sí! ¡No! ¡Ya sabía! ¡Ya sabía! ¡Mire! ¡Eco! A ver, ahora. Están arriba, mira. ¡Oh! ¡Y! ¡Ajá! ¡Te das velas! ¡No, ven! ¡No, Dios! Muy bien. Ahora, creo que están acá atrás. Eh, ni siquiera hemos usado esta cosa. Lo que pasa es que este mapa está encerrado, güey. ¡Ay, güey! Oye, no le he dado ni una vez al me cueste. ¡Ah, jaja! ¡Bien! ¡Ahora ya, mira! ¿Dónde están? ¡Muy bien! ¡Eso es el mejor! Mira, aquí vamos a poner heals. Para agarrar la carguita de Luis. ¡Oh! El alma de arco, meco. A ver, allá. Ok, muy bien. Creo que debí poner el alma... Digo, la grieta de este lado. ¡Oh, dos, dos, dos! Y, Ruth, arriba. Bueno, ahora creo que van a seguir saliendo por acá. Estoy bien, muy cerca, güey. Muy bien. Mira, sí hemos tenido nuestra carguita muchas veces. ¡Ay, pensé que venía alguien aquí! ¡No manches! ¡Ay, no, 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 no! ¡Temates, por favor! ¡Gracias, guapú! ¡Tocques, toques! ¡Eh, muy bien! ¡Ay, yo ahora he hecho solo mi cosa esta y les aventaba una granada! ¡Jugan rápido, sal! ¡Muy bien! Ahora... Salen a cambio. ¡Aquí sale! ¿Por qué no sale? ¡Oh, no! ¡No! ¡Chakos bonos! Bueno, ahora... Creo que salen allá atrás. Bueno, vamos por acá. Apenas iba a decir... ¿Por qué Shaxx no ha hecho merce? A ver, sale aquí. ¡La victoria viene con cara! ¡Toma, bitch! Quiero cambiarle el color a mi mono. No he encontrado un shader que me guste. Para este. A ver este. Muy bien. Eh, puras empezadas. ¿Por qué bungee? Mira, por aquí. ¡No! Me dio con el telestrón. Por acá. Vamos por acá. A ver, perro. Ahí está, güey. Ahí está. De esto, güey. ¡Ay, güey! ¡Ay, eras tú el idiota del telestrón! Eran diferentes idiotas. Muy bien, cuidado allá. ¡Muy bien! Muy bien. Creo que podemos capturar a... Mirarles por allá, mira. ¡Sal, idiota! ¡Ay, este pendejo! Mira, ya va a salir cuidados. Ahí vamos por este güey. ¡Ay, hijo de tu pinche madre! Muy bien, muy bien. Ahora aquí... Voy a poner heals. Para que me den mi cosita esta. ¡Uy, ay, güey, ay, güey! ¡Zona, perro! Ahora... Aquí van a salir. Aquí van a salir. Aquí van a salir. Muy bien. ¿Aquí? ¿Dónde estás, bitch? Mira, están aquí. ¡Ah, no le vi, güey! ¡Aquí van a salir! ¡Aquí van a salir en el heavy! ¡Aquí van a salir en el heavy! ¡Aquí van a salir en el heavy! ¡Por favor, salgan, enemigos! ¡Túquen, túquen! Por esto, muy bien. ¿Y ahí salen? ¡Oh! ¡Chocé con esta pared! ¡Es útil, güey! ¡Rápido! ¡Una victoria bien ejecutada! ¡Mándale, pinche telesto, cara de caca! ¡Puros empezados, güey! ¡Puros empezados! ¡No me dejan empezar, güey! ¡Me mandan un lobby! ¡Me mandan otro! ¡Me mandan otro! ¡Me mandan otro! ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso, chihuahua? ¡Bien! ¿Por qué hablas así? ¡Ya sé, güey, pendejo! ¡Ya sé, güey! ¡Cállate! ¡Cállate, güey! Siempre se me olvida decir del grupo, papús Ahí, dudes Abajo voy a poner el link del grupo de Facebook Me habían pedido mucho que hicieran un grupo de Facebook Ya hay un grupo de Facebook Ahí está el link Denle mandar solicitud y ya Nos vamos, güey Nos vamos Ahí hay para mandar memes Ahí para buscar escuadras, güey Si quieres Al día siguiente Ayer no terminé de grabar esto, güey Esto va hasta la madre de las Felwinteres Dije, neal, a ver Mañana grabó Pues voy a grabar más cosas, güey El día de hoy Porque, pues, qué bonito Hay que aprovechar el día Está muy bonito Es un bonito día para grabar Principalmente porque ya no hace frío Y mis hermanos ya no están frías Y ya no están imbéciles, ¿verdad? Lo malo es que es la primer partida del día Demonios, otra vez Vamos a regresar a ser bancos otra vez A ver, ya ni me acuerdo De qué estábamos diciendo la vez pasada Entonces empecé de cero, güey Pero ya no quería hablar del arma Quería ir directo a ver Y a partirme la madre Pero Tengo pendiente de mi armadura, güey Quiero que se vea bonita Quiero andar guapo Para ustedes Ah, guapa, güey Con mi hechicera Necesitamos Usar mucho Nuestra almita de arco Y Híjole La reclusa está preciosísima, güey Bueno, anda Ya, salte, güey Ya, ya no quiero nada Ya no quiero nada Todos dormidos, güey En el que empieza la partida Ándale, ándale Hay que vencer Bueno, mira Este mapa puede estar chidillo Hola, babús Aquí van a venir a estos gatos Y esto está Si no hubiera puesto mi grieta ya Se murió con la almita, güey Aquí vamos a usar otra vez esta cosa Muy bien Y, oye, ni siquiera he usado esta El fusil de pulso A ver, salte a escopete La cara de caca Perro Aquí vamos a poner esta madre A ver, ahora Aquí creo que van a salir ¿Por qué no pueden detenerlos? Y re ¿Qué? Ah, ¿por qué no dieron solo 10 segundos? Bueno, quizá al salir alguien Muy bien, mira Eso se está poniendo muy genial, güey Y es que Hemos usado mucho la carguita, güey Mira, ahora sí ya tenemos Esta madre Aquí vamos a poner heals Me van a venir ahí atrás Oh, vienen acá Oye, es que La almita de arco Más que nada Te dice dónde están los enemigos Uy, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay? Bueno, güey Mira, aquí está este güey Ahora aquí van a salir ¿Crees que salgan todos? ¿O qué? Ay, no, güey He usado una de reclusa Lo que pasa es que está muy cerca, güey A ver, aquí van a salir Ay, perro Solo un sujeto Oye, es que Está muy cerca, güey En este mapa Y pues a veces Bye, have a great time Y aquí vamos a ir para allá ¿Qué pasó? Arco a todo tu equipo O sea, eso está bien genial O sea, está muy chido Quiero darle variedad, ¿verdad? Porque, no sé Últimamente he estado tan harto De las escopetas Que pues no quiero usarla, ¿verdad? No quiero ser parte del problema Entonces Pues me pongo la ermitaña Es un poco diferente Y es muy, muy, muy chida Pero pues está sacrificando El no tener una escopeta Tú lo puedes poner con una escopeta ¿Verdad? Claro que sí Puede funcionar Igual y funcione mejor Pero pues hay que ver la variedad ¿Verdad? Es lo chido Es lo chido Retarte Y es que es Mucho más satisfactorio Cuando logras hacer algo Si es algo nuevo Y es algo que tú creaste Entonces Díganme en los comentarios Si quieren que haga el video De cómo hacer super combos Para que ustedes Vayan rompiendo Lo que ustedes quieran Y para que Vayan a ver que Que se pone chido Para ver que se pone muy chido Ay, ay Ay Ay, ya Sí Suerte Mira, ¿qué vamos a hacer esto? Ya empezaron con Stacey Toma, Rui Anthony A ver, alguien salió ahí Mira Oh, me dio los Y si me mató Y vamos a tratar De agarrarlos Con esta cosa A los ojos Mira, cuidado Porque aquí vienen Es que Mira, van a salir ahí Ahí ya tenemos Todos alma de arco Y ves Te digo que puedes ayudar Mucho a tus teammates Teniendo todos alma de arco Ay, quiero probar Ese aspecto Veo ya Bien Ese sujeto Ni siquiera me había visto Es que Me da mucho miedo Me da ansiedad Me da ansiedad A ver, ahí Ahora detiéndelas Oh, rayos Changos Malditos moros Bueno, aquí vamos a agarrar Este Kishi Sentinela O al menos Vamos a intentar Seguro que no se esperaba eso Y si eres escopetera A ver, aquí Tú, papacito Y tú Ahora Ay, güey Es que Está muy cerca Bien Oh, no Hay muchos aquí Hay muchos aquí ¿Qué vamos a hacer Esta patina? No A ver, aquí Aquí hay un simio Aquí hay un simio Aquí hay un simio Mira, aquí vamos a poner Este Muy bien Oye, mis teammates Ay, es que son Bye Bye Ahora Aquí hay un simio Perdida Oh, changarón No, güey El team Puchea, pendeja Ojo, team Me tiré Bueno, a ver, aquí Sale ese güey otra vez Sal, pedazo de idiota Ay, es que son dos, güey Y vienen aquí también Toma, perra Bueno, aquí vienen Super Toma, animal Ahora Aquí voy a poner Kills Para que mis teammates Se curen Pero además Tengan alma de arco Pero pues no se vayan No se vayan Muy bien Ahora sí Allá, mira Van a salir Ok Pero aquí van a seguir saliendo Ahí va una granada Se atacaron Se atacaron Muy bien A veces Bueno Hubo un momento en el que nos apendejamos megacha y luego nos ganaron Bien mamón Pues qué les puedo decir papus Está chidilla Y es que Actualmente el crisol no se presta mucho para andar así tranquilo O viajado de todo el mundo Sin estar sintiéndote amenazado de escopeteras en cualquier momento Entonces tenía que tener un arma de corto alcance Y terminamos usando más esa cosa Siento que es muy rápida para matar Pero siento que es excesivamente difícil atinar los seis disparos seguidos Pero todo recae en que los disparos están un poquito separados unos del otro Yo digo que con la obra maestra Sí se puede mejorar eso Y creo que estaría un poquito más compacto los disparos Pero de ahí en fuera la ventaja está chidilla Es útil O sea es muy útil tener algo que te esté ayudando a hacer daño Y algo que te esté alertando cuando viene un enemigo Y dónde está Si lo usan para PB mejor yo digo Yo digo que van a tener esto casi siempre sin necesidad de estar utilizando esto Pero pues es PB Lo que queremos es PB Y lo que queremos es retarnos a nosotros Como les digo con la ermitaña Y ahora me doy cuenta Que tiene sistema de gatillo automático completo Bueno mamón Es que al principio ni siquiera he checado las ventajas Ya que no Solo les di así Y esta ni la vimos Yo pensé que era como primer disparo Porque se parecen las cosas estas Pero no No Muchísimas gracias por llegar hasta el final del video Los amo muchísimo No tienen ni idea de lo agradecido que estoy Con el universo De tener una comunidad tan increíble En serio papus Nuestra comunidad es la mejor del mundo Y bueno papus Espero que tengan un excelente día Y también espero verlos muy pronto Cuídense mucho Bye